de la marihuana medicina. Pues agreguemos otra problemática, hay alerta en el departamento por el consumo prematuro de sustancias adictivas y alucinógenas en menores de edad. Así lo reveló la S. Hospital Carisma en su informe de gestión del primer semestre de este año. En su informe plantea estrategias de prevención de consumo e investigación sobre el uso de la marihuana medicinal. Los canabinoides, la cocaína y el bazuco son las drogas más utilizadas por los jóvenes hoy. Por esa razón, una de las líneas estratégicas de Carisma apunta a la prevención del consumo. Y es que preocupa el creciente número de niños que cada vez más inician su consumo de manera prematura. Teníamos uno o dos menores de 15 años con farmacodependencia de adicciones, ahora ya vamos para una cifra de 35, que pues es alarma. Y cuando hacemos el análisis de algunos de los departamentos del país y comparados con Latinoamérica, pues encontramos que los niños de 7 años son los que están empezando a consumir sustancias psicoactivas y adictivas. Otras líneas estratégicas apuntan al posconflicto, consumo de drogas ilícitas en el territorio, prevención y entornos protectores y a potenciar la investigación con el observatorio del cannabis de Antioquia. La idea es que se identifiquen cuáles son, digamos, las hectáreas o las áreas que están cultivadas con marihuana principalmente y poder mirar qué tanto se puede trabajar de la mano con ellos para poder el departamento ser líder en todo el tema de marihuana medicina. En el reporte financiero, Carisma presentó resultados positivos. En este momento, Carisma cuenta con un punto 78 por ciento de liquidez dado los proyectos que viene desarrollando en el entendido que los proyectos tienen que terminar de ejecutarse para tratar de tener una liquidez aproximada al 1 por ciento que es lo ideal. Fortalecer la educación, trabajar con los niños, jóvenes y sus familias es parte del trabajo que realizará el Comité Departamental para la promoción y prevención en diversas regiones del departamento. Comité Departamental